Aventureros, aventureras, como estan, como estan, sean bienvenidos una vez mas aventureros, aventureras a un nuevo video en mi canal Y hoy vamos a estar viendo como dice el titulo, como invocar a sonic.exe a las 3 am aventureros Asi que si quieren ver que es lo que pasa cuando invoquemos a sonic.exe y porque lo vamos a invocar y como lo vamos a vencer No se despeguen de sus asientos, de sus celulares, de sus computadoras y de donde sea en donde nos esten viendo Por que vamos a comenzar Wuh, wuh, vamos amigos, vamos Comencemos, veamos como vencemos a ese sonic Por que lo invocamos, no lo sé Wuh, wuh, wuh Ay amigos, dejen de descansar, ya vamonos amigos Wuh, wuh, wuh Vamos Me habia cansado Estuvo genial la aventura a donde los lleve o no les parecio increible Si, si, si fue genial Y hasta domestique, hasta domestique a mi canario Les dije, cúntense mas conmigo y van a conocer lo que es la aventura El mio se murio No Ay Vamos a ver que sucede en la casa Oi por ahi que hubo sucesos extraños por nuestra casa asi que ¿Qué? No se, oh ¿Qué? Oh mira un cerdo, ese es un sujeto Ese es nuestro cerdo gato ¿Qué hace afuera? Oh rayos Oh Oh están afuera todos nuestros cerdos ¿Qué pasó? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Mira Mini Marvin, aquí vivíamos nosotros ¿Si? ¿Es mi primera vez? ¿Es tu primera vez aquí? No, pero algo extraño ¿Si? ¿Qué le pasó a mi granja de cerdos? No Pero es la granja de cerdos de flor Bueno, pero es mi y de flor Ah Con el que, pero No No, la casa de flor estará bien No No Tal vez salió antes de que pasara todo esto y por eso no está Oye si, yo creo que no estaba Ojalá y esté bien Pero, oh Todo está, todo está roto Todo y, oh maya y acá hay algo, hay un cofre A ver, ¿qué dice? A ver Bienvenidos, leyenda de Sonic.exe ¿Qué dice? ¿Qué dice gato? Dice ¿Eres valiente? Mejor regresa de donde llegaron Ahora su hogar está en posesión de Sonic.exe ¿Qué? ¿Quieren recuperar su hogar? Ja 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 Será muy valiente Serán muy valientes Serán muy valientes ¿Está bien? Miren el cofre de abajo Muajajajaja Y se ríe A ver, ¿qué hay aquí? Oh A ver Hay cosas y un libro y una pluma A ver Oye, a ver Voy a agarrar las cosas A ver Oh bueno, agárralas Dice Estos ítems les ayudarán a invocar a Sonic.exe Pero tengan cuidado Ya que es muy fuerte y puede regresar de la muerte La única forma de vencerlo es que caiga en la lava más poderosa del mundo La cual la conseguirán bailando cumbia La cumbia de Goku Oh Oh Vamos a tener La cumbia de Goku Vamos a tener que bailar la cumbia de Goku Eso es épico Bailar la cumbia de Goku A ver Una vez bailado la cumbia de Goku Invoquen a Sonic.exe cuando den las 3 am Y se congelará todo el tiempo Y tendrán que vencerlo si quieren volver a ver la luz del día Pero recuerden Solo podrán hacerlo cuando consigan Que caiga en la lava más poderosa del mundo mundial Les recomiendo que antes de bailar la cumbia Cuídanle aventulikes a los aventureros Ya que necesitarán Muchísima ayuda Suerte chicos que la necesitarán Atentamente Creador de los .exe No No ¿Sabes lo que te dejó de comida Maya? ¿Qué dejó de comida? Te dejó arañas cocinadas Aguácala Bueno yo si me las como en mis aventuras Me las echo Maya lo que estaba ahí son estos para invocarlo A ver Mira mi manita Mira ¿Esta es una cabeza? ¿Qué cabeza es? A ver Cabeza de Sonic.exe Oh Ten gato No me vaya a contaminar de algo feo Oye si Mira mira Wow Ay Ay gato No hagas eso amigo Nos espanté verdad No Maya es que Quería hacer una pequeña broma antes de iniciar con la tortura Ok Pero tenemos que esperar a que den las 3 am Yo digo que vamos a ver un poco para allá Qué más sucedió Vamos a investigar ¿no? Si hay que investigar un poco Ah si está todo roto Nuestra casa Vamos Oh Si no Nuestra casa Nuestra granja Ah mira ven pasa Mini Marvin Esta es nuestra casa Tú eres bienvenido Gracias Gracias Nuestra casa está intacta Si uff Por suerte ojalá Sonic no nos la rompa ahorita Que lo Oh nuestra puerta no está Ah se la robó Oh Rayos A ver Y mi cama Acá Uff Las camas están bien O por acá Uff ya a ver qué hay A ver a ver Todo bien Maya Creo que no llegó tanto la maldición hasta acá A ver vamos a esperar Vamos a ver el reloj y que se haga de noche Amigos y yo dónde voy a dormir Nah Uff Uff Amigos Ay ya ya está hambre me dio Es verdad Ven más arañas Ay A ver Yo traje mi pollo Uy están deliciosas A ver tu pollo Uff Mira Es un conejo Es un conejo No es pollo eso Ah si es pollo Ah si es pollo Amigos tengo mi espada que conseguimos en la aventura contra Notherhatt Ustedes Yo también Yo la tengo de cuando mate a Weeher Weeher Oh Oh Y Mini Marvin trailer que cuando mató a Thor El dios del trueno no Obvio Obvio yo lo metí El dios de la piedra del fin Ve Esa espada es chetísima Oh Chetísima amigo Cuando mandaste a Thor Vamos a invocarlo Creo que ya son las 3 am amigos A ver vamos 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 amigos A ver me voy a fijar en el reloj A ver Si amigos ya son las 3 am Vamos Bueno vamos vamos antes de que se nos haga tarde Estaba el reloj al lado de la cama Maya como no lo viste Si lo vi lo estaba viendo por eso te digo Y donde lo invocamos Hay que invocarlo Hay por donde está Está más destruido Aquí en el garage no Aquí donde están los carros Aquí aquí si 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 Aquí aquí Es un buen lugar Mira aquí lo voy a poner Vamos a poner esta cosita Esta cosita Esta cosita Esta cosita Y esto Ok donde creen que vaya la 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 este la cabeza En medio La de Sonic X tal vez O ese son de Sonic Hola Sonic Tengo miedo Tengo miedo yo también Pero bueno tenemos que salvar nuestro hogar Y ahora nos falta Maya La pequeña cosa Esto va a hacer que Sonic venga hacia acá Porque tal vez puede que otra gente se lo está invocando Pero para que nos haga caso Ponemos esto Sonic Oh no 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 Pero no bailamos la cumbia de goku La cumbia de goku Ah la cumbia de goku Ok Hay que bailarle amigos Ok ok Acá acá venga Síganme Baila esta cumbia un ritmo O como va la cumbia de goku No solo bailen acá conmigo Ok 3 2 1 Ya Baila Baila esta cumbia de goku La cumbia de goku La cumbia de goku Un video Jugamos como goku Y Todo esto A bailar A bailar A bailar A bailar Ay me pongo a llorar Ah ya Ya la tienen la lava más poderosa del mundo mundial Ah la lava más poderosa Si ¿Sabes como la fabrique Maya? No No Si va a aparecer A ver ¿Con pollos? Si el pollo no Ah el pollo le va a aparecer Mira ahí esta A ver ¿La ves? No la veo Ahí esta Estoy ciego En el piso ¿Quién la agarró? Yo no la tengo Yo tampoco Se la comió el pollo Ah aquí esta Aquí esta Cubeta de lava Uff perfecto Más poderosa Ok ahora vamos a invocar a Sonic Tenemos que llamarlo eh Tenemos que llamarlo Oh Sonic.exe Te vamos a vencer Y te vamos a ganar Ah pero antes hay que pedir Aventulites Oh si si Aventulites Es verdad es verdad amigo Ok 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 aventureros aventureras En este momento los invoco a ustedes con sus grandísimos likes Es momento de que lleguen y nos pongan a dar likes Les vamos a contar hasta la de 3 para que vayan en este momento hacia abajo Y en esta hasta la cuenta de 3 ustedes tienen la oportunidad de dar like y darnos fuerza con unos grandes Aventulites Así que Mini Marvin Gato Cuenten 1 1 1 2 3 3 3 El 3 es Mini Marvin Y espero que le damos a 4 para que dejen su like 4 4 Ok siento la fuerza aventurera eh Siento que si manejaron lo que me dejan en el video Me siento poderoso Ok ok Yo 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 Maya yo yo quiero que pongan Quien creen que gane nosotros o Sonic Etsy Ok comenten comenten aun asi les va a aparecer un anuncio mas adelante si se los olvida comentar ok Quien ganara nosotros o Sonic asi que bueno gato el procedimiento Soni te vamos a ganar Soni te vamos a ganar Los omen Wow Woow Ok Me dejo que Ahí esta ahí esta Sonic Nunca me atraparas Sonic no me atraparas Corren amigos Corren Corren a la casa me da mucho miedo Ah ya vamos a Sonic parece una lagartija sin remedio Parece un eh un peje lagarto Ay Ay creo que ya me estoy Creo que ya me estoy arrepintiendo Me voy a echar estas arañas fritas Debemos que acabar con Sonic Porque si no, no se va a mudar de nuestra casa ¿Y a poco lo quieres de amigo? No, y aparte ya estamos atrapados Porque si no lo vencemos Está rompiendo nuestra casa Si no lo vencimos amigos Nos vamos a quedar atrapados De por vida aquí ¡Está acá arriba! ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Corran, corran, corran! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Mini Marvin! ¡No! ¡Mini Marvin! Ok, ok ¿Quién va primero? Vamos de uno en uno Mini Marvin, tú primero contra él A ver si la ganas ¡Yo primero! ¡Dale, Mini Marvin! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eres nuestro planeta! ¡Vale! ¡Oh! ¡Lo vencimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡A ver tus likes! ¡A ver tus likes! ¡A ver si nos dejaron tus likes! ¡Qué fácil, qué fácil! Era re fácil esto, ¿eh? ¡Qué fácil! Yo pensé que iba a ser más difícil Oigan, pero no se hizo de día Oye, es verdad Oye, es verdad ¿Qué está pasando? ¿Qué decía el relato? A ver, deja veo Decía La única forma de vencerlos ¡Ah! ¡Sí, cierto! Si no va a volver a aparecer Hacemos que... ¡Ah! ¡Santos polluelos! ¡Está allá arriba! ¡Ay! ¡Santos pescados de gato! ¡Corran! ¡Ahora me va! ¡Te voy a matar Sonic! ¡Corre! ¡Dale gato! ¡Dale gato! ¡Ese Sonic no sabe pelear, eh! ¡Es muy ferrancio! ¡No, es sí, eh! ¡Es verdad! ¡Corre rápido! ¡Sí! ¡Es lento! Yo digo que ya ganamos Tenemos que ir construyendo Nuestra... Nuestra cubeta de lava ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a construir? ¿Qué decía? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo debemos que tirar? ¿Quemar? Sí, tirar Pero tenemos que hacer Lo que caiga en algún lugar ¿Dónde lo preparamos, amigos? No lo sé, amigo A ver, por acá Mira, nos está viendo acá Como Itachi Vio a su manada Y los mató, amigos Deja de observarme, Sonic ¡No me das miedo! Pareces un cuervo feo ¡Ni haces nada! ¡Oh! ¡Haces nada! ¿Desapareció? Creo que me da más miedo Peppa Piggy ¿Eso qué es un...? Una niñita Es un cerdo Y una niña ¡Ah, es un cerdo! A ver, yo digo que hay que hacerlo aquí, Maya A ver, aquí A ver Vamos a excavar Vamos a excavar Así un hoyo grande Un hoyo grande Hay que atraerlo por aquí Sí, por aquí Y... ¡Ay, lo! ¿Qué es eso? ¡Ay, no sé! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé No lo sé Es el... Es el dios Steve ¡Ay, se quedó su cabeza! A ver si se quema ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Maya! Por un momento Te vas a hacer pollos rostizados ¡Es verdad! ¡Ay, amigos! Iba a ser aventurero rostizado Caí en la lava más poderosa del mundo mundial ¡Es verdad! Iba a ser araña frita ¡Ay, qué la araña! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Esto no serán espías de Sonic? ¿Por qué salen? Oye, sí No lo sé ¿Qué es aquí? ¡Me envenenó! Tenemos que hacer que Sonic caiga aquí, amigos Porque... Tenemos que recobrar la luz del día ¡Ahorita acabo! ¿Saben lo que deberíamos de hacer? Ponernos las cabezas Para que piense que somos sus secuaces Ve A ver, pásame una A ver, a ver Pero te veo con cabeza de Steve Sí, por eso A ver Oh, o sea Voy a conseguir sus cabezas de Sonic X Las voy a ir a colorear, ¿eh? Mientras hagan A ver Ok, mientras Vamos a hacer que se extiende un poco más esta lava Mini Marvin Yo perdí ¿Para dónde? ¿Para dónde? Así, así, así Está bien Así creo que con esto Perdí mi espada ¿La perdiste? Sí, sí No, amigo Aquí Ay, gato Ya se tardó ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llegué, amigo! ¡Llegué! Tráela, tráela Dame, dame, dame Sonic que está acá a un lado Una cabeza Y acá está una cabeza A ver, me la pongo ¡Hola, papá! A ver, me la pongo ¡Papá! ¡Hola, papá! ¡Papá! ¡Papá, ven! ¡Papá, Sonic! ¡Papá, hola! ¡Papá, Sonic! Mira nada En nuestra lava artificial Mira, no quema, ¿eh? No, esta lava no quema nada Es como agua Es como agüita Es como un baño termal Sí Es verdad ¿What? ¿What? ¿Qué hace? ¿Qué hace este...? ¡No, lo tiré, gato! ¡Oh! ¡Lo tiré! ¡Oh! ¡Hurrió! ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Lo conseguimos! ¡Quemen las cabezas! ¡No va a decir que se invoca otra vez! ¡Oh, quemen las! ¡Quemen las! ¡Tiren las! ¿Verdad? Ya las tiré, ya, ya, ya Ya se quemaron, ¿no? ¡Ya se quemaron! ¡Oh! 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 ¡Oh, sí, eso de día! ¡Hemos recuperado! ¡Hala, amigos! ¡Hemos recuperado el día, amigos! ¡Creo que lo vencimos! ¡Sí! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Oh! Con lo que comentaron que ganábamos nosotros, pues, felicidades ¡Felicidades han acertado! Estuvimos a punto de perder, pero nada que no pudimos superar Así que aventureros, aventureras, espero les haya gustado el video No olviden pasar al canal de Gato, de Marvin y de Sonic Que se encuentra acá abajo en la descripción de toda, de todos mis amigos De toda la crew Y nos vemos en un siguiente video ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Tenemos video diario! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, Gato! ¡Es la lava! ¡No! ¡Gato!